Hola que tal, te caen de cuento, no te trajes la pena, porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Ah, claro. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo, te abrazan las paredes de esta noche el corazón, no permitas que te anulen la respiración. No te quedes a guardar, aunque pinte la ocasión, en la vida son dos brazos y un gorro. Tengo miedo que se rompa la esperanza, y que la libertad se quede sin nada. Tengo miedo que haya un día sin mañana, tengo miedo de que venga, eche un pulso y pueda más, no te rindas, no te sientes a esperar. Si robaron el mapa, un país de los sueños, siempre queda el camino. Tengo miedo que haya un día sin nada, porque no te rindas, no te rindas, no te rindas. Tengo miedo que haya un día sin nada, porque no te rindas, no te rindas, no te rindas. Tengo miedo que haya un día sin nada, porque no te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas. Tengo miedo que haya un día sin nada, porque no te rindas, 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 no te rindas. Tengo miedo que haya un día sin nada, porque no te rindas, 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 no te rindas.